¿Dónde está Chur? Yo lo sé, ahora te lo digo Y también, ¿cuál es el mapa de las pruebas de Osiris? Y también, ¿cuáles son las recompensas de las pruebas de Osiris? Que os actualizaré en la descripción y en el comentario fijado una vez se sepan Es decir, una vez salva este vídeo, apenas media hora después ya tendréis todas las recompensas actualizadas en la descripción y en el comentario para que sepáis cuáles son Porque os quiero, ¿vale? Ahora, pasemos a Chur Para empezar, tenemos la ceremonia del fin de semana Decía que los cazadores se alzaban con la victoria, ¿vale? O sea, no sé si era un bug, ¿vale? Porque aparentemente, bueno, los hechiceros, como veis, están ganando actualmente Y por cierto, no sé si habrán parchado ya el error de la ceremonia Por lo que vienen las notas del parche, parece que no Así que tratad de sacar de ahí unos cuantos hitos ¿Vale? Os lo comenté hace unos días, ¿vale? Que se puede sacar unos 10 hitos, ¿vale? 10 recompensas hito cambiando de personaje de la forma en la que os expliqué Básicamente haciéndolo rápido y demás Así que checadlo si no lo habéis hecho para aseguraros unos cuantos hitos extra durante esta semana Ahora Chur está en la torre Y cada vez que viene la torre se buquea Y es posible que no lo veáis, ¿vale? Pero espero que en los próximos minutos, pues, se arregle para todos De todos modos, nos ha traído a Arbalesta Así es También, por cierto, la aventura xenología, ¿vale? No la veis porque la tengo ahora mismo con el hechicero Pero tenemos la aventura xenología, ¿vale? Que os dará Chur, si es que no la tenéis Como veis tenemos Arbalesta Graviton rescendido a 65 Dios, esto sí que es bueno Tenemos también Skibamk44 a 63 Nada mal Y Verso de Astrosite a 60 Muy buen loot este fin de semana para ser Chur Ahora pasando al mapa de las pruebas de Osiris este fin de semana Y enseguida actualizaré el vídeo en la descripción y el comentario fijado Con las recompensas, por cierto Pero en cuanto al mapa de las pruebas de Osiris este fin de semana Tenemos corte de las viudas Ahí está, en la última página Así que sí, uno de los mejores mapas para las pruebas de Osiris en mi opinión Como sí, con cuanto a las recompensas Enseguida actualizo el vídeo en la descripción y en el comentario fijado con ellas, ¿vale? Para que las podáis checar en apenas unos minutos, ¿vale? Así que no os las perdáis Volvedad a checar el vídeo en eso, unos 20-30 minutos ya estarán Dicho eso, bendiciones Buen fin de semana, suscribíos si no lo estáis Suerte con las pruebas de Osiris y las recompensas Y decirle a vuestra madre que la queréis, ¿vale? No te olvides Shoutouts de Pablo Y no te olvides de checar el vídeo que os he subido antes, ¿vale? Y el de ayer, en serio, muchos vídeos Por cierto, YouTube parece que empieza a funcionar mejor Aún siguen ocurriendo cosillas raras, pero sí Genial Y por cierto, muchísimas gracias por todo el apoyo, tíos O sea, increíbles Pero sí, dicho eso, nada más Buen fin de semana Y nos vemos mañana con más vídeos Suscribíos si no lo estáis Y hasta luego Chau, tíos Gracias.